Entonces ahora vamos a hablar de viaje, sería el Jaume, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Y a dónde vamos hoy? Vamos a varios sitios. Os voy a llevar a 10 sitios chulos de Japón que podéis ir si queréis hacer fotos en Instagram para que la gente le dé like y digan, ¡ay, qué foto más bonita esta persona! Claro, claro, está en Japón, mira qué bonita. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar en el templo Sensoji Nasakusa, ¿vale? Este, vais a decir, este es muy típico, ¿no? Pero es un templo y una zona muy bonita, tiene muchas tiendas de souvenirs Sí, bueno, pues hay muchas cosas que puedes fotografiar, pero suele estar muy lleno de gente. Si nos esperamos a que se vaya la gente, ya porque ha cerrado el templo y demás, nos podemos hacer una foto muy chula, como esta que estamos viendo aquí, pues debajo del farolillo gigante. Estás solo ahí, ¿eh? Claro, con todas las tiendas cerradas es difícil. Creo que hay otra personilla al fondo, pero sí, ¿vale? Sin gente es más difícil en Japón. Sí, yo cuando fui sin gente era muy de noche, entonces la foto no me quedó bien, entonces por eso he cogido esta, pero casi todas las fotos que vamos a poner las he hecho yo en los viajes, son sitios que yo he estado. Siguiente, en el castillo de Hiroshima, ¿de acuerdo? Hiroshima es una ciudad muy chula, tiene zonas preciosas. Yo la verdad es que fue un descubrimiento cuando la visité. Entonces dentro del castillo de Hiroshima puedes hacer fotos, ¿no? No es muy grande, la verdad, pero puedes hacer cuatro fotos, pero lo chulo es subir arriba de todo, pues que tiene como un mirador, que se ve toda la ciudad y se ve el lago que rodea el castillo y se ven las montañas de fondo, entonces queda muy bonito, ¿no? Esta foto la hice desde todo lo alto, ¿vale? Tenía otra foto, que no sé si la habrán puesto por ahí, desde el otro lado también, que también es muy bonita. Castillo de Hiroshima, ahí la tenemos, muy recomendado, ¿vale? Me recuerda el paraguas del otro día tuya, muy chula también, ¿eh? Sí, 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 la hice con ojo de pez también. Vale, los jardines de Kenroku-en en Kanasawa, ¿vale? Dicen que son uno de los jardines más bonitos de Japón. Sin duda, sí, sí. Creo que tienes razón, o sea, son preciosos, son una pasada de bonitos. He puesto esta foto de muchas que hice, pero bueno, en general, esos jardines puedes ir y hacer alguna foto chula. Tenía otra foto también de dos chicas, muy bonita, que bueno, pues lo he dicho, es un jardín que ahí la tenemos, que es un jardín que, pues bueno, tú vas y buscas el sitio que te guste. Es que para hacer fotos Japón es una maravilla. Es ideal, vamos. Sí, ¿eh? Vamos con el número cuatro, el templo budista Nigatsu-do en Nara, ¿vale? Conocemos el Todaiji, el templo principal donde está este Buda gigante, ¿no? De Nara, pero muy cerca, nada, a cinco minutos andando dentro del mismo parque de Nara, nos encontramos otros templos más pequeñitos, seguro que habéis estado. Seguro. Y bueno, pues hay un templo que se llama Nigatsu-do, un templo budista, que subes unas escaleritas y te encuentras con un mirador que si lo pillas justo al atardecer es precioso. Es muy, muy, muy bonito. Y volvemos a Tokio, ¿vale? Vamos a Tokio. Y también muy llamativo. Yo subí en el SkyTree, es una pasada. Pero bueno, es bastante caro. Es bastante caro y hoy os llevo a un sitio que es gratis, que es el Ayuntamiento de Tokio, el Metropolitan. Shinjuku, ¿no era? Efectivamente, está en Shinjuku. Entonces subes hasta la planta 45, hay que hacer un poco de cola si hay mucha gente. Y nada, pues pasa ahí y haces tus fotos. Una vista muy chula. Y la verdad es que te puedes encontrar, cosa muy chula. Yo aconsejo aquí en este caso irte antes de que tardezca, porque así lo pillas antes, puedes hacer fotos de día. Justo, claro, claro. Justo, y luego puedes hacer algún timelapse de cómo se hace de noche. Sí, sí. Y es muy chulo. ¿Cuántos más tenemos tiempo? Uno, dos minutos me parece. ¿Dos minutos? Sí. Pues venga, os explico un par más. Aceleramos, queremos más fotos. Rápido, rápido. Siga, sí, más. Otro típico también, pero que es muy chulo, es ir al Templo Dorado en Kioto, ¿vale? El Kinkaku-ji. Kinkaku-ji. Está en un parque que paga la entrada. A mí la verdad es que el parque es bonito, pero hay tantos parques en Japón preciosos que pagar la entrada para ver ese parque más allá del Templo Dorado no me parece nada del otro mundo. Pero el templo sí que es chulo, ¿vale? Entonces, si queremos huir de lo típico, te vas a la parte de atrás. Todo el mundo hace foto al templo por delante. Es verdad, esta está hecha por detrás. Pero por detrás sigue siendo dorado, sorpresa, ¿vale? Y te encuentras menos gente y puedes hacer otras cosas, ¿vale? Te pega, ¿no? Por un lado solo. ¿Vale? Qué interesante. Y retrocedemos otra vez y hacemos otra vez Tokio, ¿vale? Volvemos a Sakuza, pero esta vez cerca, en los alrededores donde está el farolillo. Ah, sí. ¿Vale? Hay una calle, ahora no recuerdo el nombre de la calle, pero hay una calle donde hay muchos puestos de comida callejera y justo al final tenemos la torre, como este que estamos viendo. Justo ya está ahí y se ve la SkyTree. Entonces, es muy chulo porque puedes hacer una foto muy colorida, con todos los puestecitos, con mucha gente y la torre al fondo de todo. Con los fondos, la torre. Efectivamente. Y me quedan algunos que los dejaremos para otro día, que vamos puestos de tiempo. Espero que os haya gustado. Sí, me quedan muy chulos. Sí. Sí.